¿Qué me vas a estar queriendo si has dicho puras mentiras? ¿Qué me vas a estar queriendo tú si has dicho puras mentiras? ¿Qué importa cariño ingrato? Aunque me haces falta me buscaré otra enseguida Que me dé su amor sincero y a mi corazón ella será conducida No mereces comprensión, no esperes que te lo diga No mereces comprensión mujer, no esperes que te lo diga Tanto que yo había soñado estar a tu lado y formar una familia Las apariencias engañan, bendito sea que cosa tan negativa Tan fácil que hay en tus brazos, luego en tus redes espinas Tan fácil que hay en tus brazos, luego en tus redes espinas Astuto siempre yo he sido, pero viniendo eres una maravilla Lucharé para librarme de estas cadenas y tus caricias mezquinas Vamos a terminar esto, mujer de mala partida Deja ya ese vacilón, que no hay razón para maltratar nuestras vidas Que el tiempo nos colmará con cielos distintos pero llenos de cabrillas ¡Gracias! ¡Gracias!